¿Sabías qué? En la Edad Media se hicieron algunas armaduras especiales para perros de guerra. Estas armaduras eran diseñadas para proteger a los perros utilizados en la batalla, como los mastines, de posibles ataques y heridas en combate. Aunque no eran tan comunes como las armaduras para caballos u hombres, algunas imágenes históricas y registros mencionan la existencia de estas protecciones para canes de guerra.